¿Cuál es la canción de Vicente García? A los productores, a Chip y a Josir, les pareció interesante, hicimos la adaptación y estábamos felices con el resultado. Esto fue una sesión de fotos que me hice en Caracas y esa foto yo la tenía pues ahí guardada, no la había usado para nada, hasta un momento que vi esa foto y fue cuando le dije al diseñador, oye, ¿por qué no hacemos como un espejo de esta foto en vista de que la canción que viene se llama Te soñé y le ponemos como que la cara que está al frente es un sueño, aunque sea yo mismo? Y es así como se dio esta portada y yo quedé contento con la portada, me gustó mucho. Mira, increíble, siempre con Will ha sido muy bonito el trabajo con él. Will pertenece a Magic Films, que es otra productora que trabaja en Los Ángeles, y ya con él le he podido hacer aproximadamente unos cinco videoclips y todo ha sido maravilloso. Es muy profesional y maneja pues el tema, bien sea o a baja producción o a muy alta producción, o con cinco o seis personas o con cien personas y se desenvuelve súper bien. No grabando el video, pero cuando salí de grabar el video, sí, iba a mi casa y era confinamiento, se supone que no se podía circular en la calle, ya era la una de la mañana, y camino a mi casa, estaba la guardia y cuando yo me paro me dicen, ajá, ¿y tú quién eres? Y yo le digo, bueno, vengo de grabar un video y de la canción Te soñé. Y la guardia me dice, ah, yo como que sí he escuchado de ti, pero convénceme, canta. Entonces me tuve que bajar del carro y les canté un pedazo de la canción ahí. Jugaron conmigo un ratito y ya me dijeron, ya anda, vete a casa. Pues esa es la única anécdota que se me dio. Son dos venezolanos bastante reconocidos, son instrumentistas de viento, y con ellos ya yo había hecho una canción antes. Entonces lo vi bastante interesante hacer esta canción con ellos nuevamente, y apenas se lo comenté, pues estuvieron muy interesados en hacer la canción conmigo. Totalmente. Fue en una tarima aquí que se llama Higuerote. Es un sitio que se llama Higuerote. Me invitaron a abrir, a que cantara dos canciones, y eso fue muy cómico porque yo tenía unos nervios que me moría. Pero bien, todo bien. Me gustó en esta vida. Ahora no sé si pasará a ser Te soñé, porque Te soñé tiene una energía muy linda también. Y bueno, de hecho ya hay uno de ellos que canta muy lindo, pero me dijo que no quiere ser artista. Yo estaba haciendo estas canciones como inspirado en mi niñez, cuando yo andaba en el carro con mi madre, y yo siempre cantaba canciones como de Rocío Durcal y de Juan Gabriel y cosas así. Entonces cuando empecé a hacer estas canciones, pensaba mucho en mi madre. Mi madre está viva, no está muerta. Pero, porque a veces los artistas le cantan a su madre después que mueren. Yo no, yo quería hacer un par de canciones para que ella la disfrutara. Y cuando ya la mitad del disco iba por esa onda, que era más como un disco para personas de mayor edad, fue cuando dije, wow, ¿por qué no le pongo el nombre, el disco para mamá? Y fue así el disco como se creó, el disco para mamá. Del disco para mamá fue igual, fue una sesión de fotografías, y yo quería algo simple donde pudiéramos poner rosas y cosas así, porque pensando siempre en el tema de la mamá. Entonces agarré como muy básico, blanco, negro, rojo y ya. Y eso fue suficiente. Ya después los grises se hizo por diseño. Mira, es curioso, porque el país que más me escucha es México, y yo nunca he hecho nada en México. Después en Colombia sí he hecho cosas, se siente muy bien, porque bueno, tú dices que el trabajo pues está surgiendo efecto. Me escuchan por Argentina, me escuchan por Chile, por Bolivia, y curiosamente España también sale reflejado como mi sexto país que más escucha mi música en Spotify. Eso fue una canción de Galés que él tenía como un sencillo, y cuando yo la escuché, yo le hice la propuesta de hacerla en salsa. Yo fui el que le dije, a ver, ¿por qué no hacemos esta canción en salsa? A ellos tres les terminó encantando la canción. Entonces empezamos a presentarla en todos los shows aquí en Caracas, antes del confinamiento, y nos iba buenísimo con la canción. Cuando entró el confinamiento nos dio un pesar, porque no queríamos parar, pero bueno, la obligación manda a parar y tuvimos que parar. Era una balada que había escrito Galés, y yo le dije para hacerla en salsa, porque Galés escribe mucho conmigo, entonces él me muestra muchas de sus canciones, y yo le dije que esa canción yo la sentía como algo especial, me llamaba mucho la atención. Entonces, ya me había encontrado con Apache en los premios Pepsi, y Apache me comentó de que le gustaría hacer algo conmigo, con mi salsa. Y no sé por qué, cuando estaba escuchando esta canción, en esa parte del centro fue como que yo dije, ahí quedaría bien la voz de Apache. Y le mandé la canción, y Apache estuvo de acuerdo en entrar en la canción. Y después yo estaba en Colombia, entonces le dije a Galés que volara a Colombia para grabar el video con Apache, y así se dieron las cosas. Que los amo con locura, que por ellos es que mi música sobrevive, y los atiendo a diario, les respondo todos los días del mundo, y siempre les doy las gracias, y agradezco a Dios, y con ellos, pues, yo trato de complacerlos en todo lo que casi se pueda, porque no todo se puede, pero bueno, se hace el intento. Escribir, escribir, compartir con la familia, cocinar, ver películas, yo creo que me vi el Netflix entero, y no paré de escribir, todas las semanas escribiendo canciones. Tanto como sorpresa, no, pero sí estaba vestido de la cintura para arriba, y en un programa de televisión aquí, me preguntaron que si podía ver cómo estaba vestido, y yo le digo, bueno, mírame, no, 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 levántate, y yo, ay, no. Y entonces ahí sí me pillaron, pues. Increíble. Oscar de León tiene una energía, pero que eso es magia pura. Cuando hablé con él, y lo vi en su ensayo, yo fui, porque Yosir toca, Yosir, el productor de Te Soñé, él toca en la banda de Oscar de León, y me invitó a un ensayo, le pidió permiso a Oscar, y ahí fue donde fui, lo conocí, y fue increíble. Después de ahí pude abrirle un show a Oscar de León, y bueno, y ahora yo ando ahí coqueteando a ver si él se anima a grabar una canción conmigo, ojalá y se ve. Tatuajes, tengo como 50 tatuajes. Pero favoritos, no tengo un favorito, tengo tres, tres no, tengo cinco favoritos, que son las tres caras de mis niños, y los dos nombres de mis abuelos, mi abuelo se llamaba Pedro, y Aida, y ahí los tengo, que me los hice estando en España, soñé con ellos, súper lindo, y me levanté, y me fui a un sitio de tatu, y le dije, quiero hacerme los dos nombres de mis abuelos, y agarré una mano a una, y en la otra mano a la otra. Increíble. Pero fue de lo mejor, esto es una de las experiencias más bonitas, que me ha dejado la música. Quedé muy, muy sorprendido, con la actuación de Ricky Martin, fue una cosa de locos. Oscar de León, es uno de ellos, Nacho, que es venezolano, y de los internacionales, pues, sería un sueño así, tipo Mark Anthony, Alejandro Sanz, porque ya estamos hablando de palabras mayores. Comerciante, comprar y vender de todo. El más lindo fue cuando presenté en esta vida en Colombia. Fue muy, muy bonito. El público reaccionó increíble. Valencia, Madrid, sé que he visitado otras más, pero yo soy maluco para los nombres. Ahí como me llevan, entonces, como que me confío. Estaba en las Islas Canarias también. Pues, es muy bonito, te sonríe, te da alegría, porque sabes que es un tema, entrar a la radio es medio complicado. Pero ya ahora, hoy en día, estoy como más o menos acostumbrado, más bien cuando no me escucho, empiezo a ver por qué no me estoy escuchando. ¿Será que a esta canción no les gusta? Qué sé yo. Sigo haciendo música. La semana que viene voy a sacar una canción inspirada en la Navidad, que es un clásico venezolano. La voy a presentar a las radios aquí en Venezuela. Y bueno, ya para el primer trimestre, espero darles el primer bombazo 2021 que ya tengo listo por ahí, con video y todo. Solista. Pueden seguir mi trabajo a través de las redes sociales, arroba Pedro Alonso Music, y yo estoy ahí disponible 24-7. Y darte las gracias por la oportunidad que me das. Un saludo a toda mi gente de Guao, Miau y más. Acá, Pedro Alonso. Y nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué me desperté. Que Dios me los bendiga.